La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desastre. Nos hemos sumado a las movilizaciones emprendidas desde la cumbre social, estatal y regional y por ello decidimos convocar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia a manifestarnos contra el paro y por la regeneración de la democracia. ¿Y para qué nos hemos manifestado? Para reprobar las actuaciones de una comisión europea enrocada en políticas fracasadas centradas exclusivamente en la reducción del déficit público y la deuda ajena a los problemas de la ciudadanía europea a la que deben su legitimidad e incapaces de comprender a qué intereses deben servir las instituciones europeas y los recursos comunes de los europeos. Tras cinco años de crisis, lo único que crece dentro y fuera de Europa es la desigualdad, el desempleo, la miseria, la inscripción social y las dudas sobre unos dirigentes europeos cuya pertinaz e insistencia en políticas fracasadas resulta inaceptable. Nos hemos manifestado para hacer saber al Gobierno de España que el tiempo de las mentiras y los discursos nuevos ha terminado. Seis millones de personas en paro, casi 20.000 aquí, en nuestra provincia, alcanzando una cifra histórica, una realidad que según todos los datos se agravará día a día porque continuaremos en recesión económica. Las grandes empresas siguen planteando héroes con despidos masivos. Continúa la sangría de despidos individuales. Nos hemos manifestado para denunciar, por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las consecuencias que la crisis y las políticas neoliberales tienen en materia de género. Incremento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, recortes de empleo en la función pública con fuerte presencia de mujeres, reducción de servicios sociales y en la atención a la dependencia que favorecían la incorporación de las mujeres a la vida laboral o supresión de organismos que defienden y apoyan los derechos de la mujer. Nos hemos manifestado para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos, sanidad, educación, dependencias, servicios sociales y cualquier reforma unilateral del sistema público de pensiones que lo convierta en otro instrumento de las políticas de ajuste, expoliando nuevamente los derechos de los ciudadanos y abandonando a su suerte a los actuales y a los futuros pensionistas. Nos hemos manifestado para advertir al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes sobre cualquier intento de engañar a la ciudadanía en la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular por la Nación del Pago y la Paralización de los Emesancios que desvirtúo en primierta a sus principales objetivos. Nos hemos manifestado para rechazar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local porque debilitará las capacidades de actuación de las corporaciones locales y las administraciones más próximas a las personas. Nos hemos manifestado para condenar todos los intentos de deslegitimación o represión de los derechos constitucionales de expresión, pensamiento o manifestación. Eximen un escalofriante desprecio a los principios democráticos que les pretenden criminalizar a la ciudadanía por manifestarse libremente desde las instituciones que le representan. Condenamos asimismo la decidida voluntad del Ministerio del Interior de convertir el conflicto social en un conflicto de orden público ordenando intervenciones desproporcionadas para reprimir manifestaciones pacíficas. Nos hemos manifestado para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas que corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas y aceleran el deterioro del entramado institucional que surgió en la transición democrática. Exigimos que se devuelva a la política su condición de herramienta al servicio de las personas, expulsando a las personas corruptas de la vida pública y acometiendo las reformas constitucionales que sean necesitas para mejorar la calidad democrática. Por todo esto es por lo que nos hemos manifestado y por ello las organizaciones que formamos la Cumbre Social de Ávila queremos agradeceros a todas y a todos vuestra participación porque la lucha es larga pero es justa y nuestro país necesita luchar con firmeza contra el paro y reclamar una necesaria regeneración democrática. Gracias a todos. ¡Sí se puede! 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 La realidad es real porque nos invita a cambiarla, no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras.